El obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Juan Miguel Castro llevó a cabo la bendición de los santos óleos, como el de los catecúmenos que se utiliza para el bautismo, la confirmación y para el orden sacerdotal. Consalga a la persona Dios y el óleo que se usa en la unción de los enfermos, esto durante la misa crismal este lunes santo. Usualmente se bendicen entre 5 y 6 litros, ya que se requieren para las 26 parroquias de la diócesis. Dios nuestro, fuerza y protección de tu pueblo, que hiciste del aceite un signo de fortaleza, digna te bendecir este óleo y fortalece a los catecúmenos que con él serán ungidos. Además, renovó las promesas sacerdotales. Y ustedes, queridos hijos, oren por sus sacerdotes, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones celestiales, para que sean fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a ustedes hacia él, que es la fuente única de salvación. Respondemos todos, Cristo, óyenos. El obispo de San Isidro del General indicó que esta es la diócesis más grande en el país, en cuanto a territorio se refiere. La diócesis tiene 26 parroquias, 10.300 kilómetros cuadrados. La diócesis es la diócesis más grande en el país. Y en esta querida diócesis, estos son los apóstoles del Señor. Llegan a los rincones más alejados, donde yo todavía no me lo imagino, y creo que ni ustedes se lo imaginan. Ellos son hombres sacrificados, muy sacrificados. Dan su vida, sus dones, su juventud, las gracias que Dios les da. Con entusiasmo y con muchos deseos, en medio de todo. Ellos son los apóstoles del Señor, que están en todos los rincones de esta diócesis. Son verdaderos héroes, y así los reconozco. Yo les agradezco profundamente, queridos sacerdotes, por este servicio tan lindo y tan importante que ustedes diariamente reciben. Confiesan, dirección espiritual, atienden enfermos, atienden a gente necesitadas. ¿Cuántas actividades hace un sacerdote? Además agradeció el trabajo que llevan a cabo los sacerdotes. Estamos iniciando la Semana Santa, y sé que ellos han preparado con sus comunidades las actividades con la intención de poderles llegar con esa palabra de esperanza. Querida comunidad, oremos por ellos. Dios los bendiga, queridos sacerdotes. Dios los bendiga mucho. Es mi primer año que estoy con ustedes, apenas tengo tres meses. Y como les dije al inicio, cuando llegué, aquí estoy para servirles. Oro por ustedes todos los días. Que Dios los cuide y los acompañe siempre. Durante la Eucaristía, el Obispo aprovechó para entregarle un presente a cada presbítero. Cabe indicar que la transmisión completa de esta Eucaristía, usted podrá observarla este Jueves Santo, a partir de las 10 de la mañana, aquí en TV Sur, Pérez Celedón. ¡Gracias!